Gracias. Estamos realizando la consulta popular que impulsa el gobierno provincial y en este caso estamos en comunicación con Orlando Carriqueo Huérquen del Parlamento Mapuche, Tehuelche, porque hubo un encuentro el pasado fin de semana justamente para seguir diagramando las acciones con respecto a este proyecto. Así que vamos a saludarlo. Buenas noches, Orlando. ¿Cómo estás? Marimari, Marimari Puén. Bueno, un gusto conversar con ustedes. En principio una aclaratoria porque no es una consulta pública sino una audiencia pública que no es vinculante y que no cumple tampoco el requisito de la consulta libre, previa e informada que en este caso tiene que estar presente porque el proyecto Calcatreu se proyecta dentro de territorios comunitarios, con lo cual hay un estándar internacional en materia de derechos indígenas como el convenio 169, como la declaración de los derechos de los pueblos indígenas que no está siendo respetado por el gobierno provincial. Y, por supuesto, también rechazamos un protocolo de consulta que ha hecho la Secretaría de Minería unilateralmente, sin participación, cuando es lo que nosotros venimos reclamando desde el año 2022, cuando el gobierno de Alameda Carreras proyectó también sin consulta el proyecto de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, acá hay antecedentes históricos que no están siendo tomados o tenidos en cuenta, que tienen que ver con que la reserva Lipetren, que es una reserva que viene después de la campaña del desierto, está integrada hoy por tres comunidades indígenas. Ese es un antecedente histórico. Solo a una comunidad le están haciendo la consulta, las otras dos la han dejado de lado. Hay otro antecedente judicial, que es el fallo Calcatreu, que toma las tres comunidades de esa reserva, que son Nepuncurá, que son Peñimapu, que es Putrén Tulimahuiza y Río Chico. O sea, el antecedente histórico es la reserva indígena, que viene después de la campaña del desierto, un antecedente judicial, como es el fallo Calcatreu, que incorpora una cuarta comunidad, más la intervención del CODESI y comunidades del Parlamento Mapuche-Tehuelche. Y hoy el gobierno de Río Negro solo llama a la comunidad Peñimapu, a una sola de las comunidades, y hace una consulta que está fuera del marco legal, que no se puede llamar consulta, porque un proceso de consulta es justamente un trabajo en el territorio, que en primera instancia implica a todas las familias de esa reserva indígena, que no son solo una comunidad, sino, como decía antes, un antecedente de tres comunidades, más una cuarta, que la incorpora el derecho por ser lindante, y el antecedente jurídico, más pobladores dispersos. Es decir, todo ese proceso no se está dando, con lo cual es violatorio de los derechos humanos, sino de los convenios internacionales. Y en tanto eso, también hay una decisión, por otro lado, de ya comunidades, de reclamarla directamente a la empresa. Es decir, no brindarle la seguridad jurídica que pretende darle el gobierno, con sus artimañas, con sus procesos amañados de consultas que no son consultas, no con toda la información. El proyecto Calcatreo es un proyecto que, en la necesidad del trabajo, ese es el discurso fuerte del gobierno, y todos sabemos que hay una crisis económica y laboral en la Argentina, no solo Río Negro. Ahora, plantear que la salida de esta crisis es la minería, y ahí hay miradas distintas, porque en principio, una de las obligaciones que tienen los estados es resguardar la proyección de un pueblo originario preexistente al estado, con lo cual la compatibilidad tiene que estar dada en sus pautas culturales. El pueblo mapuche no es minero, con lo cual una de las cuestiones centrales a discutir es decir qué proyección puede tener una comunidad después de que haya la explotación de Calcatreo. No va a haber ninguna posibilidad de proyección ahí, porque no va a haber agua, no va a quedar territorio. Entonces, como no se lleva adelante la consulta para el gobierno, no hay otro reclamo y parece que la única posibilidad fuera explotar Calcatreo, utilizar el agua que no hay, porque otra de las cuestiones centrales es que no hay agua. Entonces, el poco recurso que hay lo van a derivar todo al proyecto minero y toda la cuestión ganadera, la producción ganadera, ovina y lanar que tiene a la provincia de Río Negro como la tercera en el país en producción de lana que se exporta y que genera dividendos y que tiene una tasa de empleo mucho más importante en toda la provincia de Río Negro que lo que puede proyectar los 700 puestos que proyecta y que creemos con suficientes razones que no son ciertas las que proyecta la empresa Patagonia Gold. Creemos que hay un déficit en eso y una mirada que pretende obtener algunos míseros recursos a costa del territorio de las comunidades, porque no es el territorio de una sola comunidad. El impacto va a ser en varias comunidades, con lo cual esas comunidades tendrían que tener todos los antecedentes, todo el conocimiento del impacto real que va a tener ese desarrollo ahí y eso no está pasando, con lo cual es un mecanismo más que de coerción y de propaganda gubernamental. Orlando, que no sea vinculante, ¿cuál es el sentido que tiene entonces teniendo en cuenta que sería hacer como si, digamos, escuchar a lo que se tiene para decir, pero después la decisión está en otro lado? Bueno, justamente hay que decir que las audiencias públicas vienen a partir de la modificación de la Constitución Nacional, pero que son para proyectos que el Estado o los gobiernos pueden poner en consulta, en audiencia pública, no en consulta, en audiencia para tener conocimiento de la sociedad. No es vinculante, con lo cual uno puede ir ahí desde todos los sectores, cualquier persona se podría presentar, por eso hay que hacer una distinción bien clara. Hay una audiencia pública que se llevó en Sierra Grande por el oleoducto, se llevó adelante y que las voces disidentes ni siquiera se pudieron escuchar. Fueron paradas por la patota de la UOCRA. Entonces me parece que esas condiciones que se dieron están fuera de la posibilidad también de que alguna gente se pueda expresar dentro de esa misma audiencia pública, que como decimos no es vinculante para el gobierno. Es un paso administrativo que tiene que dar para cumplir ciertas normas, pero que no es vinculante. Lo vinculante y lo obligatorio, lo que brinda seguridad jurídica y que el Estado no está cumpliendo es la consulta previa, libre e informada. Bueno, ¿cómo van a ser los pasos a seguir, Orlando? ¿Tuvieron un encuentro el fin de semana? ¿Van a estar presentes en esta audiencia? Bueno, hay algunas comunidades que están afectadas y que van a pedir la participación en la audiencia pública para denunciar esto. Nosotros como coordinadora también vamos a pedir la intervención en la audiencia pública, no porque sea lo legítimo para una comunidad, sino para denunciar las violaciones a los derechos humanos a las que nos estamos sometiendo y el peligro de una explotación de esas características ahí. Por otro lado, se van a desarrollar actividades con asambleas, porque eso también estamos trabajando, para generar una actividad que no va a estar centrada en la audiencia pública. Generar una actividad propia de las comunidades, que son muchas las que están rechazando el proyecto minero y de eso dimos cuenta ahí. Y hay otra cosa importante también. Se están preparando ya intimaciones a la empresa minera de parte de las comunidades afectadas, porque no hay consentimiento para el ingreso a territorio, por lo tanto tampoco hay seguridad jurídica para llevar adelante ese proyecto. Nos hemos comunicado con el relator de la ONU, estamos también haciendo un informe, no sobre solamente este caso, por un montón de cuestiones violatorias, los derechos humanos y derechos indígenas que estamos sufriendo en la provincia de Río Negro. Y bueno, creo que la cuestión del avance en consulto, de la política que plantea el gobierno, creo que va en un camino diametralmente opuesto a lo que pretendemos las comunidades en nuestro territorio. Porque también eso hay que decir claramente. Lo que nosotros discutimos es lo que está dentro de nuestros territorios. Y eso es innegable. Bien, Orlando, bueno, queremos agradecerte mucho por estos minutos y obviamente vamos a continuar en contacto para ver qué sucede este próximo 30 y cómo se desarrolla, también teniendo en cuenta esto que decías último, las distintas medidas que van a comenzar a dar al curso con estas intimaciones. Bueno, agradecido por la escucha y por supuesto que queremos informar. Si hay algo que falta hoy, es información sobre lo que implica un proyecto extractivo y sobre lo que implica los planes de la provincia, más allá de la crisis económica que sabemos, pero también creemos que se vende una ilusión. Se vende el oro y el moro cuando en realidad va a haber poca fuente de trabajo, pero lo que va a haber es un agotamiento del recurso hídrico y un rompimiento de la tierra que no va a servir para producir. Y a eso tenemos derecho a reclamar, porque es nuestro territorio lo que está en juego. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Buenas noches. Creo que hay algo. Bueno, ahí charlábamos con Orlando Carriqueo Huérquen, de la coordinadora del Parlamento Mapuche, sobre lo que está haciendo este proyecto que está queriendo llevar adelante el gobierno provincial en la zona de Jacobacci, este proyecto denominado Calcatreu, que intenta desarrollar la minería una nueva vez. No, esto no es la primera vez que sucede allí en la zona. Bueno, la ambición y cómo se están organizando desde las comunidades de cara lo que va a ser esta audiencia pública no vinculante y distintas acciones para defender el territorio. Así que vamos a continuar, obviamente, hablando de este tema. Vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Miércoles 21 horas Música urbana Historias del trap, rap, cumbia, reggaetón y fusiones en Uruguay. Serie transmedia que recorre la historia del movimiento musical, sus hábitos y estéticas a través de sus protagonistas. Miércoles 21 horas Gestar, parir Música urbana Música urbana Música urbana